bienvenido al canal dragón digital vamos a ver cuando pasa esto que se queda pantalla negra y no 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 levanta muy fácil ponemos control al suprimir y nos aparece esta pantalla vamos a poner donde dice administrador de tareas vamos a justamente acá archivo puede pasarnos algunas veces no siempre pero puede pasar y acá ponemos explorer nada más que hacemos con explorer forzamos a que el explorador cargue y ahorita debería cargar cerramos y debería cargar y cargo así de simple así es rápido bueno y como ven aquí ya está levantando ya levantó el equipo solamente eso nada más si parece esto que se bloquea y no inicia con ese comando lo solucionen y aparece bueno espero haber recibido con el problema suscríbase al canal de un like marquen la campanita de notificaciones para seguir los vídeos del canal y nos vemos hasta un nuevo vídeo